Con al menos una centena de asesinatos cometidos a lo largo de julio, este mes batió récords y se posicionó como el más violento en la historia reciente de la ciudad. De acuerdo con un recuento elaborado por Zona Franca, en el séptimo mes del año 2023 se contabilizaron 100 homicidios dolosos, a partir de los hechos reportados diariamente por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León. Entre las personas que fueron privadas de la vida, se encuentran al menos 11 mujeres, 73 hombres y 16 casos en los cuales no se pudo determinar el sexo e identidad de las víctimas debido al grado de violencia con el que fueron encontrados. Tiroteos durante el día y la noche cobraron la vida de un menor de 13 años de edad en la Florida, así como de dos adolescentes de 17 años de edad en las colonias Piletas y Cañada del Real. De todos los crímenes registrados durante el mes de julio, la Fiscalía solamente informó que en dos de los casos mencionados se había vinculado a proceso a tres de los presuntos responsables. El resto de los acontecimientos se mantienen en la impunidad al no ser esclarecidos, sin embargo, se encuentran bajo el análisis de la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios con el fin de dar con los responsables y llevarlos ante la justicia. Informo para Zona Franca, Jorge Hernández.